¿Qué es la momia de Paracas? ¿Qué es la momia de Paracas? ¿Qué es la momia de Paracas? Es la momia de Paracas esencialmente de esto, de la agricultura, pero también de la pesca. Por eso tenemos una referencia al mar en el collar de Spondilus, un tipo de molusco que es el que tenemos ahí. Resulta curioso que la momia está sexada como un hombre, pero aparece junto a un costurero, un ajuar que generalmente se ha dicho que es femenino. Puede tratarse de una asociación errónea o simplemente una transgresión de género. Y es que los papeles de hombres y mujeres en el continente americano son muy variables. Gracias. 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 Gracias.